mis amigos cómo están en esta nueva ocasión viendo a ustedes con un nuevo vídeo con esta hermosa orquídea la cual llega a cerca de año y medio sembrada en este tronco y ya nos regaló sus hermosas flores aquí tenemos esta que apenas se está abriendo y está que está en plena floración a ver si podemos acercar acá una para que vean lo hermosa que es miren esa hermosura de flor aproximadamente año y medio desde que se sembró ya viene con su floración si alguno de ustedes conoce su nombre agradecería en los comentarios ya que la verdad es de que la sembré pues no no he sabido su nombre pero me parece muy hermosa tiene tres hijos en la parte baja los cuales a mí ya han floreado estos más grandes a mí ya florearon junto con esta otra y la mata completa la planta completa está sobre un tronco se riega aproximadamente de tres a cuatro veces al mes si no hay lluvia y aquí está el resultado de sus cuidados unas hermosas flores entonces agradecería amigos si alguien sabe su nombre por favor en los comentarios en nombre de esta hermosa orquídea espero que este vídeo les haya gustado se suscríbanse comenten y estaremos mostrando otras orquídeas que tenemos acá en nuestro canal para todos ustedes bendiciones para todos y y y y y y y y y Gracias.